El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, también entró a este debate y dijo, en un acto que tuvo hoy con el presidente López Obrador, dijo en frente de él, que el ajuste a los salarios debe hacerse sin vulnerar derechos y propuso que este ajuste se lleve a cabo siguiendo estándares internacionales que ya están establecidos, sí, los parámetros establecidos en la Constitución sin castigar innecesariamente a ningún servidor público. Los diputados de Morena, Mario Delgado y Pablo Gómez, dijeron hoy que en el presupuesto del 2019 van a aplicar al pie de la letra el artículo 127 constitucional, con lo que se van a reducir por debajo del sueldo del presidente los sueldos de ministros, magistrados, jueces, consejeros del INE que hayan sido designados después de agosto de 2019. ¿Por qué esa fecha? Porque fue cuando entró en vigor la reforma constitucional, este artículo 127, que establece que ningún servidor público va a ganar más que el presidente. Este recorte aplicaría próximo año a nueve de los once ministros de la Suprema Corte, los únicos que no serían afectados son quienes ya estaban ahí antes de que se aprobara esta ley, serían los ministros José Fernando Franco y Margarita Luna, ellos fueron designados antes de agosto de 2009. La reducción también aplicaría para el nuevo ministro o ministra que se ha designado para ocupar la vacante del ministro José Ramón Cosío. En el caso del INE se reduciría el sueldo de todos los consejeros, ya que el Instituto Consejo, pues todos llegaron después del 2009. El Senado presentó esta noche en la Corte una reclamación, una impugnación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones con la firma de la mayoría de Morena. El Senado solicita a la Corte que antes del 15 de diciembre resuelva esa impugnación. El 15 de diciembre es el sábado. Ayer el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, amenazó vía Twitter a los ministros de la Suprema Corte. Escribió, si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como Virreyes, habré de plantearle al presidente López Obrador que los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo lo hizo, López Obrador también puede hacerlo. Lo que hizo Ernesto Zedillo en 1994-95 fue otra cosa. Bueno, pues así están los ánimos entre el gobierno y los legisladores de Morena y por el otro lado los ministros de la Suprema Corte o la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces. Por cierto, hace unos momentos comenzó a circular esto en las redes sociales. Vamos a verlo. La gente Morena dice, Morenos, a ponernos las pilas, AMLO no puede solo, vamos a reventar lo que están haciendo los magistrados. En esta Navidad adopta un ministro, un magistrado, ya que no tienen madre. Dicen, ministros de la Corte ganan tanto, más de 12 mil pesos diarios, un consejero del INE tanto, tú en cambio ganas 88 pesos, eso es justicia. Ahí están las consecuencias de decir que ganan 600 mil pesos mensuales. Bueno, y después de todo esto, llaman a que el domingo hay una protesta masiva en la Suprema Corte de Justicia contra las ratas millonarias. Ahí están las primeras consecuencias. Vamos a ver qué tan serio es esto, vamos a ver qué tanta gente va. Vamos, pueblo, y que se escuche el rugido del tigre. Apoyemos a López Obrador, invade las redes con, en fin, con lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. Si se quería polarizar, si se quería dividir, si se querían encender ánimos con este tema, ahí están las primeras consecuencias. Vamos a ver qué tanta gente acude a este llamado en contra de las ratas millonarias de la Suprema Corte de Justicia. Para el domingo es este llamado. Bueno, a pesar de las tensiones, el jueves va a ser el cuarto informe de labores del presidente de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, nos confirmó que el presidente López Obrador va a estar o estará presente en ese informe. Un evento en el que, por cierto, el presidente de la República no suele hablar. Por cierto, un juez administrativo concedió una suspensión provisional al consejero de línea, Benito Nassif, en contra de esta ley de remuneraciones. Por ahora, el consejero Nassif puede seguir ganando más que el presidente. En sus argumentos ante el juez, Benito Nassif dijo que la ley viola 13 artículos de la Constitución. Hay que recordar que el año pasado Benito Nassif también impugnó ante el Tribunal Electoral la decisión del INE de reducir 10% los salarios de altos funcionarios como medida de austeridad. Participa en Imagen Televisión.